Ok, estas palabras salen del corazón, te quiero decir que hoy voy a quitarme la venta de los ojos y ahora te miraré, ya no seré más el sordo y el día de hoy te escucharé, como tu me dijiste, que te dejaré en paz, eso quieres, perfecto. Ya no tengo más fuerzas para luchar por ti, se me agotaron las lágrimas, aunque me duela con todo el corazón, hoy tomaré tu trato y te dejaré libre, gracias por todo, por tus rechazos, gracias a ti he aprendido más, hoy te dejo en paz. Esta será la última vez, ya no me vas a ver, cuéntame, con mis detalles y las palabras que yo te entregué, esta será la última vez, te olvidaré. Ya no te quiero, no me busques, no me llames, por favor déjame en paz. Cada promesa que me hiciste y no cumpliste, puedo recordar, ahora te entrego las miserias de tu amor, ahora te doy tu libertad. Que no me quieres, eso lo acepto y que por él ahora te muere, yo lo respeto, pero de mí ya no esperes, que hoy mis ojos lloren otra vez por ti. Tú me dejaste, y te agradezco por el mal que me cansaste, todo está bien, pero yo sé que no olvidaste, que fui el primero en tu vida y en tu cama. Ya no finjas que te importo y date cuenta que me dañas, si me vas a mentir, que sea el decir que no me amas. Quería estar siempre a tu lado y tú no pensabas igual, para qué buscar amor simplemente donde no hay. Que hoy no estés conmigo, es algo que en verdad no entiendo, solo pedí tu corazón, que tu ex no te ha devuelto y lo siento. Por ser quien cree en las ilusiones, si tú eres cinta negra en romper los corazones. En este cuento de amor te conocí en la primer página, que alguien llore por ti porque a mí no me quedan lágrimas. Antes tú te marchabas por nada o por un enojo, y yo quien iba detrás tuyo con lágrimas en los ojos. Pero hoy se acaba aquello que un día fue luz, irónico que tu orgullo sea más feliz que tú. Y de ti me despido, me dignaré a ya no verte, espero y seas feliz, te deseo mucha suerte.